¡Suscríbete! Si has intentado robarte lo mío y hombres como ese no duele perder Yo te lo regalo, es un mal marido y si te lo llevas no me va a doler Si quieres te ayudo conmigo, no hay lío para que te quedes con ese patán Ojalá se amañe y se quede contigo pero que mi vida me la deje en paz Hombres como él, no quiero tener Dele lo que quiera pero que en mi casa no lo vuelva a ver Si te vas con él, te le portas bien Y si lo soportas te has ganado el hombre más perro e infiel Ay mamacita, te lo regalo pero no te llevas en nada Llévatelo pronto, él te quita el frío con ese calor que dejan las demás Cada vez que sale aunque esté contigo, él no pierde el tiempo Pues ya con otras más Si quieres te ayudo conmigo, no hay lío para que te quedes con ese patán Ojalá se amañe y se quede contigo, pero que mi vida me la deje en paz Hombres como él, no quiero tener Dele lo que quiera pero que en mi casa no lo vuelva a ver Si te vas con él, si te vas con él, si te vas con él, te le portas bien Y si lo soportas bien Y si lo soportas te has ganado el hombre más perro e infiel Hombres como él, no quiero tener Dele lo que quiera pero que en mi casa no lo vuelva a ver Si te vas con él, te le portas bien Y si lo soportas te has ganado el hombre más perro e infiel